Muy buenos días, días tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder ver en este Congreso del Estado, en la Casa Máxima de los Quintanarroenses, a los que son herederos de este Estado, a los alumnos de escuelas preparatorias. Muchas felicidades por estar aquí jóvenes, y quizás en especial para los que somos orgullosamente bachilleres. Muchas felicidades, bienvenidos todos y todas a este recinto. Hay una frase que en lo personal a mí me encanta mucho, y creo que va al tema de mi propuesta. Seamos la semilla, aunque para otros vaya a ser la cosecha, decía don Efraín González Luna. Y hoy hago votos para que todas las propuestas que aquí venimos a decir, los congresistas, hagan eco en las paredes de este recinto, y se proyecten y queden impresas en la ley que nos gobierna el día de hoy. Honorable Congreso del Estado, de esta decimosexta legislatura. Hoy la juventud de Quintana Roo ha venido a tomar la tribuna para expresar su sentir y hacer ver sus ideas para contribuir a la solución de los diversos problemas que tiene nuestra bella entidad. Vengo a presentarles mi propuesta de modificación que adiciona el párrafo séptimo al artículo catorce del capítulo cuarto de la calidad de educación en la ley de educación del Estado. Chicos de las preparatorias, mi propuesta va para ustedes y por ustedes. Vamos a incorporar las sociedades de alumnos o los cuerpos estudiantiles en la ley de educación para que sea respaldada la voluntad de los alumnos en la ley que nos gobierna, que ya es necesario que los jóvenes estudiantes podamos disfrutar y podamos contribuirle a Quintana Roo desde nuestras trincheras. Esta iniciativa transformará nuestros entornos en preparatorias y también en secundarias. Creará puentes efectivos entre el Estado y los principales beneficiarios de la política pública en materia de educación. Y lo que es mejor, que esta es un arma de doble filo, pues esas sociedades de alumnos van a tener el compromiso de fomentar la cultura cívica y la cultura democrática entre los alumnos para que así podamos combatir uno de los grandes males que tiene Quintana Roo y que sí nos afecta a todos, la apatía y la falta de participación ciudadana en las elecciones que se celebran en el Estado. Para prueba de ello, y como decía Alfred Emanuel Smith, que todos los males de la democracia se curan con más democracia, para mí fue vergonzoso ese 22% de participación que tuvimos en 2019. Pero me llena de mucha ilusión que en 2021 y en 2022 vayamos a ser los jóvenes de Quintana Roo, más de la mitad del padrón electoral que vaya a elegir 11 ayuntamientos y al próximo gobernador o gobernadora del Estado. Eso es de celebrarse. El día de hoy, compañeros legisladores, yo los invito a sumarnos todos a la causa de todos y cada uno de nosotros para que juntos, autoridades, gobernantes y gobernados, podamos salir y construir un Quintana Roo que le garantice a todos los ciudadanos y a quienes de buena fe vienen de otros lugares aquí a construir un hogar, a superarse personal y familiarmente y a construir un patrimonio honrado y decoroso. Salgamos juntos a construir un Quintana Roo ordenado y generoso que le pueda dar a todos sus ciudadanos una vida mejor y más digna. Concluyo mi intervención, por el respeto a los tiempos de mis compañeros, con una frase que pega y que es apropiada para todos nosotros, jóvenes idealistas. Y nos la dijo el ilustre chihuahuense de Batopilas. Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Manuel Gómez Morín. Escuadra.